Este 2 de diciembre, fecha memorable para la historia patria cuando conmemoramos el aniversario 65 del desembarco de la expedición del Granma por los Cayuelos, sesionó en Iquero el Consejo de Gobierno Provincial de forma excepcional en este territorio del sur granmense. Autoridades del Sistema del Poder Popular de los 13 municipios y representantes de diferentes entidades y organismos gubernamentales analizaron durante el encuentro varios temas de impacto para el desarrollo socioeconómico de esta provincia oriental, el cual estuvo presidido por Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido en Granma, y Francisco Escribano Cruz, gobernador provincial. En la cita se intercambió acerca de la actualización del Sistema de Asentamientos Humanos en Granma, así como el Plan para 2022 de la categoría Empleo y Salario en Entidades Presupuestadas y de la Producción y los Servicios. En torno al tema de la atención brindada a los planteamientos de los electores por rendición de cuentas y despachos, se analizó el sector de comunales. En este ámbito se hizo énfasis en la importancia de seguir las opiniones del pueblo y hacer un análisis profundo de los planteamientos para evitar la acumulación de mayores deficiencias en las comunidades más vulnerables e ir resolviendo las problemáticas desde el barrio. Se trata de hacer lo que se puede en cada lugar y en otros atender diferente lo que está relacionado con planteamiento de necesidad sentida y convocar a todo el mundo a solucionar. Que cada problemática, cada necesidad sentida, cada planteamiento tenga un análisis profundo de verdad, de posibilidades reales, de alternativas reales, de soluciones a corto y a largo plazo, de cómo aplicar la ciencia, la innovación, la gestión, los nuevos actores económicos. Otro aspecto analizado en el Consejo de Gobierno de Granma fue el comportamiento de los indicadores de autoabastecimiento municipal. Las máximas autoridades provinciales precisaron que es esencial la evaluación de los sistemas agrícolas a pie de surco en cada municipio y aplicar acciones efectivas que se reviertan en mayores volúmenes de alimentación para el pueblo. Ejemplos valederos fueron resaltados de los sistemas de siembra, cosecha y chequeo en los municipios de Pilón y Niquero. Y de verdad que eso cuando un municipio lo coge de verdad como un movimiento así, como que han explicado ustedes, lo que aquí hay, el de Niquero y otros buenos ejemplos, eso camina y si se siembra. Y esto hay que cuantificar, no basta con que nos estemos esforzando en un municipio y no basta con que haya determinada cantidad de tiempo que le estemos dedicando a la tarea. Es que tiene que cuantificarse y el país no mide un número. Y ese número en la medida que lo cumplamos entonces es satisfacción real. Al concluir el Consejo de Gobierno Provincial este 2 de diciembre, Federico Hernández Hernández, miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario en Granma, felicitó a las autoridades niquereñas y al pueblo de esta localidad costera por la trascendencia y calidad de las actividades efectuadas como saludo al aniversario 65 de la epopeya del Granma. De igual forma, reconoció a los municipios de Medialuna y Bayamo que obtuvieron por sus resultados integrales las sedes de los actos provinciales por el aniversario 63 del triunfo de la revolución. Inés Castro Machado, en directo.